Muchísimas gracias y un saludo cordial a todas las personas que se han sumado y que son parte de esta feria digital, esta primera feria digital más rural, más digital, promoviendo la integración y el posicionamiento de la digitalización en nuestra región. Y como bien se mencionó, esta mesa tiene un foco en cómo estos procesos de digitalización en el campo rural han tenido o han visto su desarrollo con el foco en la agricultura familiar, este sector tan relevante para el desarrollo rural sostenible de nuestra región. En ese sentido, quisiéramos dar las gracias y nuevamente reiterar nuestra admiración y el agradecimiento a los panelistas que son parte de esta mesa por compartirnos su experiencia y sobre todo por venirla desarrollando en este campo tan retador. Nos damos cita el día de hoy para conversar, para poner sobre la mesa algunos aspectos que hemos identificado como relevantes, pero sobre todo para reconocer ese enorme esfuerzo que se están realizando en distintas partes de nuestro continente para promover la digitalización en el campo rural, reconociendo además que esto exige un proceso acelerado de cierre de brechas para el sector de la agricultura familiar. En ese sentido, quisiera presentar brevemente a los tres grupos de panelistas, a los tres panelistas que tendremos en esta mesa, que nos acompañan por una parte desde el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia, la señora María Damaris Agudelo Berrios, desde la experiencia del IFAR Brasil, el señor Joélcio Carvalho, y desde Uruguay, desde la Unión Rural de Flores, los señores Eduardo Elizalde y Bernardo Ramos. Estas tres presentaciones, estos tres panelistas, nos van a compartir un balance, una valoración que ellos han hecho a partir de su experiencia en procesos de digitalización para la agricultura familiar, en distintas fases del proceso de agricultura familiar, tanto desde la fase productiva, de la fase de comercialización y de los mismos procesos de desarrollo de capacidades para acceder a estos servicios. Sin hacer más larga la introducción, solamente recordar que cada uno de los panelistas tendrán 12 minutos para sus intervenciones y al final de las tres intervenciones tendremos una sección para preguntas y respuestas. Invitamos a las personas que están siendo parte de esta mesa que puedan ir recogiendo sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, para ponerlas en común hacia el final de las exposiciones. Entonces, quisiera con eso dar paso a la primera panelista, María Damaris, tienes la palabra, y yo estaré haciendo un poco el rol de control de tiempo para garantizar el cumplimiento del panel. El piso es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bueno, entonces, para iniciar, como la parte introductoria, de que el reto de la digitalización en el campo, pues, nos obliga a que en el mundo en que vivimos y actualmente, los procesos de desarrollo rural que tenemos y que tenemos acá, pues, hace necesario que en el campo, con los productores, se tenga, pues, este tipo de retos, contextualizando y mirando de acuerdo, pues, a lo que tiene cada territorio, esas necesidades, pues, de promover el desarrollo en el campo. Entonces, estamos hablando que hay unos factores muy importantes, como es la necesidad de tener sistemas productivos sostenibles, de desarrollar sistemas productivos eficientes, no solo económicamente, sino socialmente hablando y ambientalmente amigables, que hace que los productores, pues, necesiten esos enlaces y esos encadenamientos para promover estos sistemas y el desarrollo de sistemas de comercialización justa. Entonces, hay un punto también muy importante, creo que sería la base para todo el mundo, para todo el planeta, y es esa necesidad sentida de una soberanía alimentaria que permita que en el campo se desarrolle y que la importancia y la organización campesina sea la base fundamental de este desarrollo rural. Entonces, requiriendo estos modelos de producción eficientes, alimentos también, además, ¿cierto?, la necesidad también de incorporar estas nuevas tecnologías y que el campo se conecte a la ciudad, es importante, entonces, tener un precedente y un contexto en el desarrollo de la agricultura en países, pues, en vías de desarrollo como son los de América Latina. Pues, no es ajeno, pues, que el campo, el campo colombiano, pues, no todos nuestros productores están conectados. Entonces, pienso que ahí hay un punto, y es un punto, pues, de flaqueza, y es que no hay conexión en todas las zonas rurales. Además de eso, pues, aparatos inteligentes, como es mínimamente tener un celular que permita, entonces, tener al campesino conectado con los sistemas productivos y con la institucionalidad y las organizaciones que acompañan e impulsan estos procesos de desarrollo, pues, se hace necesario que lo tengan. Entonces, hay que partir, entonces, primero de esa conexión de internet, por una parte, que, pues, en algunos municipios, yo me encuentro ubicada, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, tenemos, entonces, pues, básicamente en la ciudad tenemos estas conexiones y los municipios tienen alrededor de sus cabeceras municipales conexiones de internet completamente gratis, donde, pues, cualquier persona puede acceder a esas redes sin ningún costo, pero cuando nos salimos de estas cabeceras municipales hacia las zonas más adentradas de los municipios donde está la verdadera ruralidad, pues, encontramos que ahí se dificulta el acceso. Entonces, esto por una parte. Entonces, la conexión es uno de los factores que hay que sobrellevar. Lo otro es también la educación digital. Es decir, pues, tanto para los profesionales técnicos que hay que iniciar por ellos esa educación en la digitalización para promover, entonces, también el manejo de estas herramientas que permitan, entonces, transferir este conocimiento también a los productores que no tienen los conocimientos de las capacidades para hacerlo. Entonces, hay que tener ese proceso de educación digital y, pues, ya para llegar al acceso de que se permita, de que ellos puedan estar, entonces, obviamente que tenemos que hacer estas alianzas estratégicas con la institucionalidad que nos permita también tener la zonificación y para eso, entonces, los municipios en cabeza de sus administraciones municipales con las secretarías de desarrollo rural, secretarías de agricultura, dependencias de planeación, de catastro, permita zonificar a los grupos de productores para de esta manera poder llegar de una manera cercana a ejercer, entonces, esa digitalización, esa educación digital y poder, entonces, también tener estos censos de productores que nos permitirán también agruparlos en líneas estratégicas o grupos de productores organizados por sistemas de producción. Entonces, estas informaciones previales, zonificación, tenencias de tierra, además, que es lo que permite también que los productores accedan a algunos recursos y proyectos productivos para poder desarrollarlos en sus zonas, pues, entonces, permitirán, entonces, que en esas bases de datos tengamos, entonces, información relevante para de esta manera realizar, pues, como el acompañamiento. Obviamente, pues, que contar con temas como la agricultura de precisión, herramientas de apoyo, la publicidad digital, todo esto, pues, en miras, apoyar esos sistemas de producción son muy importantes, pero más que eso, pues, es mirar el contexto que hace de que en el campo podamos tener espacios de desarrollo que nos permitan, entonces, que ellos se acerquen y que puedan generar una economía familiar sostenible a través de estos procesos. Entonces, hay que mirar, entonces, de qué manera hacemos el encadenamiento para que en torno a la institucionalidad, organizaciones que apoyan también estos tipos de proyectos en la agricultura familiar campesina, pues, puedan tener el impacto que se espera. Y ese impacto tiene que redundar, pues, en el desarrollo de esos sistemas productivos sostenibles, que se generen también unas redes y circuitos de comercialización de tal manera de que esos sistemas productivos sean sostenibles en el tiempo y que no sea meramente por la ejecución de proyectos que se desarrollan en tiempos récord y que entonces vuelven y los productores quedan en las mismas condiciones. Entonces, hay que tener políticas públicas claras de acuerdo a esos nichos de desarrollo en cada zona. Entonces, es importante mirar en esto, pues, las vocaciones, los usos del suelo y, como les decía ahorita, la zonificación en donde se sueltan, pues, entonces los productores. Entonces, eso, pues, debe redundar, entonces, que hayan algunos incentivos, como es tener una red de comercialización que promuevan estos productos y que además también se lleven más allá con valor agregado. Entonces, procesos desde la parte de producción de los insumos en sitio, procesos también de transformación, entonces, en algo de industria para generar también nuevos productos que permitan, entonces, establecer redes de comercialización entre los productores y, pues, si de adentro se aporta. Entonces, debemos tener una integración de los grupos organizados para que, con ello, entonces, tener bases de datos, pues, toda la institucionalidad pueda llegar a través de sus objetivos y sus proyectos, acompañar, entonces, estos procesos económicos en el sector rural. Esto promoverá también para ellos unas buenas, luego, fortalecer esas capacidades técnicas de fortalecer estos sistemas productivos, hacerlos, obviamente, más eficientes, más rentables y, pues, entonces, tener también un productor más organizado, más capacitado, porque esto generará también que, a través de esta digitalización, podamos promover también esas capacidades administrativas y financieras en sus sistemas productivos. Entonces, generando, pues, así como una autonomía en su desarrollo económico. Entonces, pensando que, y en todos estos tiempos donde tenemos un cambio climático que ya lo hemos sufrido, en Colombia hemos estado bastante golpeados por esta ola invernal, pues, entonces, vemos sufrimientos en los sistemas productivos, pues, al no desarrollarse en bien las costejas, los productos, los suelos, enormes de derramamientos de materiales, sistemas erosivos en los suelos, entonces, avalanchas que han, que han, entonces, impedido que se puedan desarrollar normalmente esos sistemas de producción. Entonces, ante estos escenarios, pues, y ante un desarrollo global importantísimo, pues, creemos que el desarrollo con enfoque territorial es la salida para que se fortalezcan esos sistemas productivos y donde, pues, básicamente tenemos que estar organizados todos. Y ya, pues, como para finalizar, un ejemplo que tenemos, por ejemplo, un trabajo que tenemos, yo trabajo en el Sistema Nacional, en el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, institución de orden gubernamental y de una instancia pública donde todos los colombianos tienen la posibilidad de acceder a la capacitación para el trabajo en todas las áreas disciplinares del sector productivo. Entonces, en el sector primario agropecuario, pues, entonces, hacemos las alianzas con las municipalidades para que, entre ellos, que tengan las bases de datos de sus productores, por ejemplo, con el municipio de Medellín, que es un ejemplo significativo que tenemos, tienen cinco corregimientos, o sea, que son cinco corregimientos en la ruralidad que permiten que ellos, a través de todas sus secretarías de desarrollo y agricultura, puedan tener un censo de productores y agruparlos con sus aplicativos, con su áfrica que tienen establecidos, tener el censo de productores, agruparlos por líneas de producción y de esta manera, nosotros, como institución de capacitación, apoyarlos en los temas técnicos, entonces, vamos y acompañamos a los productores en campo, a través de estas escuelas de campo, donde promovemos y entonces se fortalecen estas capacidades técnicas y de ahí, pues, desarrollamos el tema de extensión, acompañando con nuestros profesionales estos sistemas productivos para cerrar algunas brechas técnicas y acompañando en todo este fortalecimiento organizacional, asociativo, para promover entonces también con los otros actores estas líneas de comercialización para sus productos y de esta manera, pues, que haya un buen desarrollo de esa economía familiar campesina. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a María Damaris por la experiencia que nos ha compartido, además, ella es profesional líder de la estrategia AgroSENA, entonces, nos ha compartido una visión de estos procesos de digitalización, por un lado, para facilitar el desarrollo de políticas públicas con este enfoque de desarrollo territorial y además una valoración de cuáles son esas demandas principales en cuanto a generar espacios y oportunidades que expandan la conectividad, el acceso a equipamiento y sobre todo las capacidades digitales de la población, de la agricultura familiar sobre todo, para aprovechar este potencial y seguir contribuyendo a estas demandas de sistemas agroalimentarios sostenibles tan desafiantes en las que nos encontramos, creo que hay muchísimo que podríamos seguir aprendiendo de la experiencia de AgroSENA, muchísimas gracias María Damaris y pues dejamos también para las preguntas y respuestas que seguro tendremos al finalizar el panel. Para continuar con el panel, entonces, quiero dar la palabra al señor Joelcio Carvalho, quien es CEO de Leaf Farm, que es una empresa enfocada en acelerar la transición digital en la agricultura. Joelcio es ingeniero en alimentos y ha trabajado por más de 13 años en desarrollo rural y análisis de cadenas de valor también para organismos como la FAO y el Programa Mundial de Alimentos. De la misma manera, Joelcio, tienes 12 minutos y si es necesario yo te marcaré el tiempo. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer a la FAO por la invitación y a los agricultores por este trabajo que sin ellos, de hecho, no tendríamos ninguna base en la sociedad. me gustaría saludar a los participantes de esta mesa y en especial a María que me adelantó bastante la presentación desde todo el contexto que tenemos y que es transversal. Eso no es una situación específica de un país o de una específica región. Quisiera acá compartir mi pantalla, no sé si se pueden mirar, si ya está disponible, por favor, ¿me confirman? Bueno, ahora creo que sí está disponible. Perfecto. Bueno, lo que quería traer hoy enfoque más que nada en la cuestión de la agricultura familiar. Hay algunas necesidades que tenemos que mirar. El agricultor de hace 10 años no es el mismo o tiene quizás las condiciones de acceder a mismos medios de trabajo y de tecnologías y lo mismo pasa con lo que tiene hace 20 años. Yo hablo eso por ser hijo de agricultores familiares, entonces sé que el contexto a lo cual dejé la finca para estudiar es uno y ahora hay oportunidades también y desafíos que son distintos a este momento de hace 20, 30 años. Esta transformación mucho será porque todavía la realidad es más o menos esta, ¿no? Tenemos que los agricultores familiares en su mayoría son mayores, son gente con sobre 50 años, 60 años, lo que también limita un poco su capacidad de trabajo directo en la finca, lo que también puede limitar el tamaño de área que tiene y muchas veces no tiene ningún tipo de apoyo en el sentido de, mismo de equipos o tecnología de bajo costo que disminuye el esfuerzo que tiene que hacer en la finca, ¿no? Entonces con eso la juventud muchas veces ni siquiera participa más de este proceso porque ve eso como una limitación. Mejor irse a la ciudad a intentar la vida haciendo, qué sé yo, mototaxi o trabajando en el comercio que seguir con la labor de la propiedad, ¿no? Porque es menos laboroso, tiene una condición quizás de salir adelante mejor. O en el mejor de los casos tenemos la condición de que salen a estudiar, ¿no? Los jóvenes van a la universidad o una escuela técnica y luego también son contratados por otras empresas dentro del sector y no tienen la mirada hacia el negocio que son de sus padres, ¿no? Entonces, ¿cómo de hecho trabajar en este contexto donde tenemos mano de obra limitada o escasa, donde tenemos una juventud que no tiene ningún tipo de entendimiento de que es posible hacerlo distinto, ¿no? Entonces, básicamente lo que pensamos es que eso es uno de los desafíos, ¿no? Porque yo creo que mirar a la agricultura, me gusta mucho hacer esta comparación, es mirar una actividad económica que tiene un alto impacto, o sea, acá hago una comparación que parece sencilla, pero si miras el panadero tiene 365 días de labor igual que el agricultor, no tiene día festivo ni nada, sin embargo, todos los días él puede probar una variable distinta, puede intentar un modo distinto de hacer y mejorar su proceso. Si hacemos, si decimos que el panadero tiene 40 años de experiencia, estamos hablando que él ha intentado por lo menos 14 mil veces hacer pan y ha perfeccionado la técnica con eso. El agricultor no, el agricultor tiene más que todo 40 intentos, un intento al año, es una cosecha al año, en verano una cosecha al año en invierno. Entonces, cómo hacer que de hecho todo este capital invertido en semillas, suministros y todo eso tenga de facto una valencia para que pueda de hecho salir adelante con esta actividad económica, siendo que está sujeto a problemas de sequía, de clima, está también con el tema de que, por ejemplo, no llueve igual en la finca, entonces, como pueden ver ahí en el mapa, hay una zona roja que no cayó agua y cómo va a ser la productividad, cómo tomar estos tratos y, obviamente, también está todo el problema directamente relacionado a todo el manejo de plagas y del cultivo en sí. Entonces, la actividad de agricultura es demasiado importante para pensar en ella como si no fuera una necesidad de trabajar específicamente dentro de los mejores estándares de las mejores prácticas, ¿no? Bueno, Leaf Farm nació para eso, para, de hecho, pensar en cómo mejorar las condiciones de trabajo, de desarrollo y de acelerar este acceso a tecnologías que incrementen la productividad del agricultor, que incrementen la capacidad de él de estar en una condición de trabajo adecuada y que, de hecho, saque informaciones más adelante que se lleve a cabo. Pero, cuando hablamos, por ejemplo, de acceder a medios digital, eso es una cosa que pasa con nosotros acá, una de las tecnologías que voy a presentar que hemos desarrollado y patentado, necesita de conectividad y no hay conectividad en la finca. ¿Y cuál es el problema? El problema es que las operadoras, por ejemplo, de teléfono, tienen entendido que un teléfono, una persona y en verdad lo que estamos hablando es que en el campo podemos sacar informaciones desde plantas, desde el suelo, desde la lluvia, desde las condiciones de incendio, de quemadas, desde la cantidad de animales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si cada animal tuviera en su cuello un GPS, por ejemplo, para confirmar que este animal no ha se deslocado hasta una zona de deforestación, que está en una zona que es un área que no fue recién abierta para cultivar una base de pastura. entonces, qué tipo de datos podemos generar y qué cantidad de otros volúmenes de informaciones que van más allá de personas que podríamos intentar hablar con estos operadores para de hecho hacer mostrar que la competitividad del mercado agrícola se da por todo el medio ambiente a donde está insertado y no necesariamente por la persona que va a tener un teléfono, porque si hablamos de persona, vamos a tardar otros 10, 15 años más para que eso de hecho se convierta en 100% de conectividad. Cuando estamos hablando por ejemplo de prácticas que son sencillas, por ejemplo, siembra. Si hacemos una siembra mal hecha, cuál es la condición que este agricultor va a tener de sacar un buen cultivo más adelante. Entonces, cómo estandarizar, cómo escalar, cómo diversificar las fuentes de ingresos de este agricultor y más, una tecnología que tenemos para también incrementar la sostenibilidad pequeños equipos que pueden hacer siembra directa para agricultura familiar, como es el caso este de una sembradora que cambia el sistema de matraca por un sistema de ruedas que tiene como ya para abono y para semilla y ya te hace la siembra estandarizada. Acá, muy rápidamente, no es el intuito, pero pueden ver la comparación de qué sería este equipo versus la siembra manual. O sea, estamos hablando de 5, 7, 10 veces más rápido, más estandarizado y con mejor calidad para el cultivo. Acá, solo una imagen de un cliente de nosotros que usó este equipo para ver cómo se da el estándar del cultivo y con eso, aquel señor que tiene 50 años que no tenía capacidad de hacer 3, 4 hectáreas, él mismo puede ahora hacerlo porque no tiene tampoco cómo invertir mano de obra y cuándo hay mano de obra o no para eso. Entonces, tecnologías de este nivel es lo que estamos hablando, de cómo hacer estas conversiones. Lo mismo para otra área que demanda mucho mano de obra fueron los dos enfoques que el Lee Farm dio, fue para la siembra y para la cosecha. Por ejemplo, para maíz, hemos desarrollado un sistema de siembra de una línea de maíz, por ejemplo, que también no es necesario tener un trator, invertir 30, 40 mil dólares para poder hacer su propia cosecha. Y lo mismo para, por ejemplo, el sistema de algodón que incluso puede ser una tecnología usada para mejorar la capacidad de invitar a jóvenes o mujeres a trabajar por tener menos esfuerzo también en esta práctica. Bueno, hay una otra tecnología dentro de la cosecha que fue patentada por nosotros que es para el control de plagas en el algodón usando la misma cosechadora, pero lo que voy acá es buscar cómo provocar una discusión hacia qué tipos de tecnología y qué tipos de transiciones podemos hacer. Y para más allá de las cosas de máquinas y pequeños implementos, también estamos hablando de que hay espacio enorme para poder convertir la agricultura en pequeña, mediana o grande escala todavía. Entonces, por ejemplo, en pequeña y media de indianas productores o en cooperativos cómo estandarizar para que se tenga tractores con alto nivel de precisión. Eso que pueden ver ahí es un tractor de hace 40 años que nosotros instalamos el piloto automático que tenemos y con este sistema hay una corrección por GPS y ahí está más o menos ahora haciendo el posicionamiento para entrar en línea y tiene un error de 2 a 3 centímetros. ¿Y por qué eso es importante? Por eso que van a ver acá, mira, esa es una área que está usando un tractor de nosotros, un piloto de nosotros y si van a ver una área de 100 hectáreas, solo para que tengan una idea, 100 hectáreas, si el tractor se equivoca en 10 centímetros entre cada vuelta que da en el área, este agricultor ha perdido más de 1.000 kilos, más de una tonelada de maíz, solo por estar sembrando en espacios más anchos que necesariamente podría ser. Entonces, ¿cómo mejorar productividad por área haciendo, de hecho, solo un ajuste de minimizar error humano? Entonces, como pueden ver acá, esta es donde está marcado para hacer la nueva línea y con este sistema se te da la precisión adecuada y de hecho no te equivocas en tener una línea con 50 centímetros, una con 60, otra con 59, otra con 50 y así mejorar productividad. Entonces, todo eso es extremamente factible para la agricultura. Esa es una otra línea de equipamiento que estamos acá promoviendo, ya por acá es la última, que es un sistema para monitoreo de plagas. Hemos desarrollado y patentado una tecnología donde sirve para cualquier tipo de cultivo, cualquier tipo de plaga, donde hay una inteligencia artificial que identifica y envía la información y eso se da a la base de control localizado de plagas. ¿Y por qué es eso importante? O sea, eso es una trampa, por ejemplo, para algodón, para monitorar el picudo algodonero. Cuando el insecto entra en la trampa, se cuenta el insecto y se hace la transmisión en tiempo real de cuántos insectos, en qué momento ha entrado, en qué local ha entrado y con eso se puede minimizar o eliminar costos de productos químicos, por ejemplo. Y más allá de costos de productos químicos, estamos hablando de también crear un espacio para insertar los productos biológicos, porque si tiene una población de plaga más pequeña, es más factible de que el control biológico sea más efectivo. Entonces, ¿qué significa eso? Eso, para que tengas idea, es un área que estamos monitoreando nosotros y luego sería como hacer tres fumigaciones de insecticida. Ese es el sistema que se hace hoy día, donde toda la semana tiene que ir una persona a contar los insectos en la finca y al final hace un promedio, si el promedio está sobre dos, se hacen tres aplicaciones consecutivas de insecticida. Con el sistema de nosotros, se tiene una indicación clara de que no es toda el área que tiene el insecto. En verdad, el enfoque sería más que nada en esta área que está acá. Digamos que esta es la fotografía del día uno, cuando instalé las trampas, ya podría haber controlado con mucho más efectividad el área. Sin embargo, como me tardé una semana para ir allá manualmente hacia el control, en una semana la situación ya era esta. O sea, de hecho, la infestación en el área se incrementó en este intervalo de siete días por un problema de no dar respuesta en el tiempo adecuado. Entonces, estamos hablando acá de que la tecnología llega para poder traer respuestas a los productores y hacer con que ellos puedan de hecho salir adelante y llevar una condición mejor de sembrar, de cosechar y de ser más sostenibles. Entonces, eso es un poco de lo que me gustaría pasar muy rápidamente en todo el rango de tecnologías y espacios que hay para discutir y me pongo a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias Yoelcio por la información, por la experiencia y también por el cumplimiento preciso del tiempo. Rescatar dos ideas centrales que me parecen fundamentales en la exposición, igual que lo comentaremos más adelante. Este enfoque en resolver problemas puntuales de la gestión de la actividad agrícola de los y las agricultoras familiares y sobre todo hacia mejorar sus condiciones de trabajo que no necesariamente se lo ve siempre con ese enfoque va a contribuir a impactar en términos de maximizar rendimientos y mejorar la eficiencia de los sistemas pero mejorando las condiciones laborales de la familia de agricultores que es como el centro de esta reflexión. Interesante también conocer que la innovación no necesariamente solo digital se complementa con otro tipo de innovaciones y tecnologías para las distintas fases del proceso productivo. Creo que ha sido una exposición muy muy interesante y con esa también dar paso a la última intervención de este panel que estará compartida por dos representantes de la Unión Rural de Flores de Uruguay el señor Eduardo Elizalde que es analista en computación egresado de la Universidad de la República de Uruguay y el señor Bernardo Ramos licenciado en comunicación egresado de la Universidad de la República de Uruguay actualmente responsable del área de comunicación y recursos humanos. Eduardo y Bernardo pertenecen a la Cooperativa Unión Rural de Flores de Uruguay que es una organización de productores agropecuarios que desde 1959 ofrece soluciones integrales y que atienden las necesidades productivas y agroindustriales de sus asociados. Agradecerles por el tiempo y por la experiencia que nos van a compartir en este panel y reiterarles que tenemos un tiempo compartido para su presentación de 12 minutos a las que yo estaré controlando. Entonces adelante colegas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. En nombre de Unión Rural un agradecimiento especial a FAO por habernos invitado como panelistas para exponer y compartir con los demás un poco de lo que hemos podido desarrollar en la cooperativa en nuestros procesos de digitalización enfocada a la producción rural. Nos parecía bueno compartir con ustedes un video institucional que presenta más allá de la presentación que acaban de hacer presentan de forma más completa la cooperativa y lo que hacemos los servicios que brindamos. Así que por favor no te diría que nos pueden compartir el video y después continuamos. Somos una empresa cooperativa de productores con una sólida trayectoria y experiencia productiva basada en nuestros valores y en las relaciones de confianza de nuestra gente. Desde 1959 trabajamos con una firme vocación de servicio y compromiso con la producción que nos distingue y nos permite dar soluciones integrales a las necesidades de nuestros asociados adaptándonos permanentemente a los cambios del sector agroindustrial. Nuestros valores tienen sus raíces en el sistema cooperativo son el eje de nuestro accionar y estamos convencidos de la gran dimensión social que representan cada uno de ellos por lo que alentamos siempre a su promoción. Brindamos soluciones orientadas al productor de manera que de acuerdo a sus necesidades pueda operar con nosotros de manera integral. En Unión Rural de Flores entendemos que el seguimiento profesional de la producción es fundamental para el logro de resultados exitosos que garanticen la sustentabilidad productiva económica y ambiental basada en procesos altamente eficientes. Un equipo técnico de profesionales acompaña y asesora desde el comienzo de cada ciclo productivo generando vínculos de confianza con el productor compartiendo conocimientos y experiencias para así convertirse en un aliado estratégico en la toma de decisiones. Estamos junto al productor en todo momento allí mismo donde nace y crece su producción. Hemos aprendido lo que significa para usted el valor de su producción. Conocemos el mercado y a diario manejamos y analizamos la información. La compartimos. En contextos tan dinámicos como los actuales estamos constantemente en la búsqueda de estrategias y herramientas comerciales sólidas seguras y transparentes que le permitan al productor tomar las mejores decisiones a tiempo. Pensamos en negocios a largo plazo en relaciones de mutua confianza que le permitan a nuestros productores desarrollar su producción agrícola y ganadera poniendo todo a su alcance para que sienta el respaldo de una organización comprometida con el logro de los mejores resultados. Somos conscientes que el crecimiento de la actividad productiva en nuestro país y la región exige un alto dinamismo en la logística y en los servicios de la cadena agroindustrial. Con una infraestructura de gran porte y un equipo humano consolidado y comprometido estamos en condiciones de poner al servicio de su producción una excelente capacidad operativa adaptándonos a las más diversas situaciones productivas. A través de nuestros servicios acompañamos al productor en todas las etapas del ciclo productivo facilitando procesos eficientes que garanticen el cumplimiento de los estándares de calidad necesarios para cumplir con los compromisos asumidos. El conocimiento y el manejo de la información juegan hoy un rol protagónico en la sociedad y en los mercados. En Unión Rural de Flores estamos convencidos que podemos mejorar la eficiencia productiva del sector acercándole a nuestros productores la innovación y el conocimiento facilitándole herramientas de capacitación y compartiendo experiencias. En los últimos tiempos hemos incorporado el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación adaptándolas a las necesidades que demanda el sector. Estas herramientas nos permiten estar más cerca del productor con sistemas de seguimiento de producción transacciones comerciales online entre otros. Nuestro futuro comienza a forjarse hoy por eso trabajamos día a día para integrar de manera sustentable la producción agropecuaria con la tecnología el conocimiento y el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. Nuestra visión cooperativa del negocio nos exige trabajar día a día con mayor responsabilidad y compromiso social por ello desde Unión Rural de Flores apoyamos diversos proyectos educativos e institucionales que generen un impacto positivo en la comunidad. Día a día nos mueve un gran desafío ser la mejor herramienta productiva que le permita a nuestros productores fortalecer y desarrollar de manera sustentable sus empresas brindándoles servicios eficientes e innovadores y agregando valor a la cadena agropecuaria Unión Rural de Flores el valor de producir juntos Bien complemento un poquito la información sobre la cooperativa es una cooperativa que fue fundada en el año 1959 tenemos 63 años trabajamos con 900 productores de los cuales 700 trabajan en forma activa con la cooperativa el perfil de nuestros productores es un perfil de productor mediano para lo que son las dimensiones del agro acá en Uruguay en promedio en su mayoría están entre 100 y 500 hectáreas cada uno trabajan en la cooperativa 180 colaboradores en todos los sectores estamos en el departamento de Flores que es toda la zona centro de Uruguay lo vamos a ver ahora en un mapa y en otros departamentos cercanos en volumen en total por zafra manejamos unas 44.000 hectáreas de cultivos de invierno y 51.000 de verano recibimos más de 230.000 toneladas de granos en nuestras plantas de silo básicamente la cooperativa los rubros productivos con los que trabajan son ganadería y agricultura en ganadería comercializamos en el año 12.000 vacunos y 18.000 de al año bueno los servicios ya los pudieron apreciar en el video no voy a detenerme en eso la infraestructura tampoco y en el último ejercicio nuestra facturación bruta fue de 154 millones de dólares y la cooperativa hoy en día tiene un patrimonio de 21 millones de dólares también también tenemos otras actividades que tienen que ver con la responsabilidad social tenemos una planta de reciclaje de residuos plásticos generados en el campo y otros proyectos que también apuntan a este tema ahora bueno ahí pueden ver un poco la ubicación en el mapa de Uruguay donde nos concentramos nosotros que sería más ahí en la parte del centro y tenemos dos sucursales que quedan en departamentos vecinos en departamentos o provincias no sé cómo le llaman en su país la idea ahora es contarles un poco ahora que vieron un poco cómo es toda la estructura y los servicios que brinda la cooperativa es que Eduardo que es el encargado del área del sistema de unión rural les cuente resumidamente los distintos procesos de digitalización que ha desarrollado la cooperativa acompañando esos servicios que prestamos y la gestión del productor Abel Ángel Buenas tardes te voy a contar más o menos qué es lo que hemos desarrollado con el trabajo con los productores nuestro punto de partida es el sistema de monitoreo digital de cultivos en el cual manejamos toda la información del productor sus chacras y el manejo de los cultivos llevamos 13 años ya de este proceso anualmente manejamos 2000 chacras monitoreadas que son unas 77.000 hectáreas de producción por año de las cuales 88% tienen un doble cultivo se registran unas 24.000 visitas de técnicos a las chacras y se emiten unas 7.000 órdenes de aplicación la escala promedio de los productores es de 220 hectáreas toda la información que tenemos en el sistema está georeferenciada tanto las chacras como los monitoreos que se hacen y las fotos y registros del sistema la planificación de las campañas arranca desde el vínculo con el productor con la selección de chacras y cultivos a sembrar y destinos comerciales de la producción por ejemplo semilla industria exportación esto permite una coordinación con el área comercial para la previsión de sumo semillas y finalización de los mismos también para la cobertura de seguros de sus cultivos el monitoreo de chacras fue el disparador del camino de la digitalización con el objetivo de registrar y compartir con el productor la información en cada visita a la chacra registramos una evaluación del cultivo en donde podemos agregar imágenes videos sobre la cosecha se hace una estimación de rendimiento todo esto se registra en un dispositivo en forma offline y cuando tiene señal se sincroniza esto nos permite trabajar en zonas donde no hay cobertura en cobertura de señal las órdenes de aplicación se realizan a partir de un monitoreo tanto se puede realizar en el celular o en la web y permite compartirla con el productor por whatsapp es el nexo directo que tenemos con ventas cada área de cada orden queda en el sistema y se ve de cada punto de venta para que el productor pase a levantar los insumos para aplicar cada dato cargado en el sistema es posible de analizar para la toma de decisiones tenemos los más usados por ejemplo son el avance de siembra avance de cosecha rendimientos estimados que esto es se usa para el próximo paso que es el área de logística para coordinar toda la logística de camiones este sistema de logística de granos y semillas es un sistema integrado con el anterior en el cual nos basamos este como la ubicación el área el cultivo la estimación de rendimiento nos permite planificar cuánto vamos a recibir de granos y semillas dónde lo vamos a recibir en caso de no recibir nuestra planta qué operador o qué planta va a ser la que va a recibir ese granos la logística de camiones durante la cosecha el productor solicita un camión para una chacra el operador de logista le asigna un transportista este la confirma o la rechaza el transportista cuenta con las coordenadas de la chacra los datos del productor y el destino de descarga con sus coordenadas si confirma la solicitud le llega al productor los datos de transportistas y ya quedan comunicados entre ellos para levantar el granos ante cualquier cambio el transportista es notificado por la app luego de la descarga el transportista finaliza su solicitud y queda disponible para un nuevo viaje los operadores de logística cuentan con ubicaciones tanto de la solicitud de los camiones como de los camiones sencillo esto le permite optimizar en el momento de asignar una solicitud a un transportista este sistema de logística es usado tanto para la cosecha como para los embarques de planta a puerto o para la compra y venta de insumos el camión llega a la planta se toma ya toda la información recabada de la solicitud y se genera un recibo de granos el productor va mirando en la aplicación en la web toda la información de kilos y calidad de esos granos el acceso a la información del productor el productor tiene acceso a toda su información desde la app o desde la web como estado de cuenta negocios de granos liquidación de granos negocios de galaderos sabemos que esto es un proceso que ha construido a la mejora de la gestión de la cooperativa pero nos queda un proceso tenemos que seguir en un proceso de mejora continua que nos permita brindar un mejor servicio a sus productores actualmente estamos cambiando también nuestro RP a SAP para optimizar la administración de la cooperativa también estamos integrándonos con los operadores a través de un remito electrónico que permita saber antes de llegar el camión a descargar qué es lo que trae de dónde viene y de qué proveedor es bueno esto sería por ahora bueno y yo muy cortito al final ya estamos terminando también hablar desde el área de comunicación de la cooperativa también sobre el uso que hacemos de los medios digitales como lo son las redes sociales para todo lo que es la planificación de la comunicación y las acciones de marketing con los productores básicamente usamos todo lo que tiene que ver con las redes ya conocidas tratamos de estar presentes en todos los canales llegando al productor el uso del WhatsApp aquí en Uruguay por lo menos está muy generalizado a nivel de los productores tanto desde los productores más pequeños más familiares hasta los productores que son más con un perfil más empresarial digamos por lo tanto es la vía de contacto más diario o fluido que tenemos con nuestros productores a través del WhatsApp organizamos grupos listas de difusión y bueno y después también lo que tiene que ver como lo ven ahí la presencia en las principales redes sociales donde vamos informando y comunicando todas las actividades y todas las cosas que hacemos desde la cooperativa bueno esto fue brevemente capaz medio rápido para todo lo que lo que es pero si quedó alguna duda de esto obviamente que con Eduardo quedamos a disposición para responder las preguntas en el espacio muchísimas gracias Eduardo y Bernardo y a la Unión Rural de Flores ha sido una experiencia sumamente interesante creo que vale la pena resaltar como en este en este caso la digitalización viene a soportar a dinamizar mucho más los servicios cooperativos que ya se brinda pero hacerlo a una escala que permita igual facilitar el trabajo la gestión la efectividad en cuanto a las prácticas y sobre todo creo yo interesante cómo se va vinculando en la cadena productiva entonces ya hablamos de la digitalización en la fase de producción pero también esto a nivel de la comercialización y los servicios de educación y demás que se generan en la misma actividad y esto pues como que complementa y contribuye a lo que tanto María Damar y de Joelcio mencionaban de fortalecer las capacidades de los y las productoras para gestionar y autogestionar sus procesos a través de herramientas digitales muchísimas gracias estamos en este momento recogiendo algunas de las preguntas y comentarios de los participantes en el chat de la mesa entonces quisiera tal vez que me puedan brindar unos dos segunditos hasta hacer una consolidación de las preguntas para irlas presentando si bien de manera dirigida y algunas que son preguntas generales que les vamos a pedir que nos tomemos uno o dos minutos por panel por participante perdón para poderlo responder y yo creo que bueno ya lo habían mencionado mucho en las introducciones pero para luego dar paso a las alternativas quisiéramos preguntarles a los tres desde sus contextos y desde su experiencia tanto sectorial como territorial cuáles serían estas principales brechas que ustedes reconocen o han tenido que enfrentar que dificultan a los agricultores y agricultoras familiares acceder a estas herramientas o medios digitales ya lo vimos de manera general pero tal vez puntualizar cuáles son como estas principales brechas barreras teniendo el foco en la agricultura familiar de sus territorios entonces vamos a mantener el mismo orden de las presentaciones María Damares Yoelcio y la Unión Rural de Flores adelante bueno indudablemente una de las principales brechas es la la conectividad el el acceso al internet en el sector rural se complica ante pequeños productores que es lo que circunda básicamente el territorio entonces esa conectividad me parece que es una de las de las barreras más importantes lo otro es la comercialización de los productos que tiene el productor del campo cuando hablamos de un desarrollo importante en la agricultura de tecnificación e innovación tecnológica pues no quiere decir que en el pequeño productor no lo podamos implementar por eso es el contexto de algunas tecnologías aplicadas que pueda facilitar la actividad en el campo entonces estamos hablando de una gran mayoría de pequeños productores que auxila entre 75% del territorio donde la tenencia de la trierra es a pequeña escala estamos hablando de entre punto uno máximo una hectárea de sistemas productivos entonces el tema de la comercialización de los productos y la eficiencia en esos sistemas productivos pues que el alcance a que la podamos llegar con programas y políticas claras a zonas de difícil acceso otro es pues el campo también violentado por grupos al margen de la ley y grupos ilícitos que también ha dificultado el acceso a que el productor rural con actividades lícitas pueda también acceder entonces al no poder llegar a ese territorio con estas tecnologías yo creo que eso es como lo más lo más relevante que tenemos para para estas tecnologías en el último campo Muchísimas gracias Mariana Maris Yoelcio Yo creo que un problema crítico es hacer más demostraciones en el sentido de que marchar pilotos hace con que agricultores que tienen un poco más de desconfianza con relación a nuevos procesos o nuevas tecnologías ellos pueden tener un poco más claro cuál es el impacto real en sus condiciones yo creo que hay un espacio muy grande para para crecer en términos de presentaciones de esas tecnologías pero al final uno solo va a hacer en su mayor parte si se sabe bien en qué nivel impacta en su condición de vida acá en Brasil nosotros tenemos cuatro millones de fincas de agricultores familiares somos cinco millones de fincas al total cuatro millones son de agricultores familiares y estos productores que están como ya en un momento de transición que tienen ya un cierto nivel productivo que no están solamente produciendo para subsistencia ya logran como empezar a de cierto modo arriesgarse en estos procesos pero yo creo que con un proceso de incrementar demostraciones pilotos por medio mismo de voluntad política de gobiernos de instancias regionales o mismo de actores centrales como son asociaciones cooperativas eso hace con que sea más fácil democratizar estos tipos de innovaciones que se llegan hoy para la agricultura familiar Muchísimas gracias Yoelcio y no sé si Eduardo o Bernardo Bueno nosotros en realidad las dificultades de adopción de esta compañía pasan a veces por lo que tiene que ver con la derecha generacional generalmente las generaciones más jóvenes tienden a adoptar más fácilmente más rápidamente todas las aplicaciones y las cosas que vamos desarrollando en el tema de conectividad en Uruguay en los últimos años ha mejorado sustancialmente son un país relativamente chico en territorio y la cobertura es bastante buena en las áreas rurales las ventajas que tiene nuestro sistema es que se puede trabajar de modo offline y de alguna manera cuando hay buena señal hace la conexión y sincroniza la información y bueno en realidad un poco también lo que decía Joensio desde el lado de la cooperativa está permanentemente haciendo demostraciones acciones demostrativas de bueno la utilidad que tiene la herramienta en la gestión y haciendo hincapié en todo lo que se puede lograr facilitar no solo en el ahorro a veces económico sino también en el ahorro de tiempo para lo que es la gestión productiva no sé si querés agregar muchísimas gracias colegas tenemos una siguiente pregunta que igual lo voy a hacer en conjunto porque creo que es muy interesante verlo desde cada una de las de las visiones y que tiene que ver un poco con las alianzas o los actores nosotros bueno el sector agropecuario la agricultura familiar a veces lo vemos muy sectorizado y con focos muy específicos a quienes más deberíamos convocar en este esfuerzo que otros actores que otros sectores de la sociedad del entorno podrían ser un facilitador un dinamizador de estos procesos de adopción digital tecnológica para la ruralidad en nuestra región y mantenemos el mismo orden María 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 Yolcio Eduardo y Bernardo bueno indudablemente que el acompañamiento y las alianzas institucionales son muy importantes pues aquí en Colombia pues gozamos de todo ese acompañamiento la FAO zona organizaciones de la Unión Europea organizaciones no gubernamentales de USAID pues por parte de Estados Unidos pues dado que las características del contexto social que tiene nuestro país pues ha hecho que digamos el acompañamiento no solo pues internacional sino también institucional gubernamental al interior del país entonces todos esos esfuerzos son muy importantes lo que hay que destacar acá es que cada una de las instituciones con sus objetivos planteados en el desarrollo rural pues busca alcanzar sus metas sus indicadores y muchas veces vemos que no se unen no se canalizan esos esfuerzos en pro del desarrollo de las comunidades entonces podemos ser repetitivos en las acciones en una misma comunidad por ejemplo con objetivos que podrían canalizarse y ser más más eficientes en poder realizar ese acompañamiento aquí también pienso que de pronto incorpora un poco más la empresa privada para que de esta manera se puedan generar unos canales por ejemplo productivos importantes y que sea de beneficio a la familia rural entonces pero indudablemente que esas alianzas la parte académica lo que son universidades instituciones de capacitación todo el tema de investigación porque vemos también entonces a través de toda esta innovación y tecnología poder desarrollar también ese tipo de investigaciones aplicadas para el campo entonces pienso que aquí cabe todo lo lo que más podamos tener pero de hecho si lo tenemos o sea en nuestro país tenemos bastantes alianzas productivas pero creo que nos falta ser más eficientes en canalizar todos esos esfuerzos en probar el desarrollo de las comunidades rurales muchísimas gracias Yoelcio bueno yo quisiera contar una historia mía que ha pasado que toda esta parte de conectividad para mí es crítico porque por ejemplo las trampas que hemos desarrollado se necesita enviar mensajes como toda la hora entonces obviamente empezamos a discutir dónde había conectividad para entender y percibimos que la verdad que falta a la gente de la ciudad y eso quiero decir hay actores claves como el tema mismo de los operadores de teléfono y eso entender cuál es el potencial que existe en estos espacios en el campo bueno al final tuvimos que desarrollar nosotros la solución de comunicación porque se iba a tardar mucho pero imagínense una si ellos empiezan a pensar por ejemplo de una finca que tienen qué sé yo 100 personas una finca grande que tiene 100 empleados sin embargo tiene 30 mil 40 mil ganado cabezas de ganado entonces estamos hablando de una ciudad de 40 mil personas que antes serían miradas solamente por las 100 personas que iban a acceder al teléfono y ahora tienes ahora 80 mil 30 mil individuos que son estos animales que van a ser monitoreados que van a hacer una serie de trabajos encima de eso y lo mismo vale para las plantaciones y otra cosa que yo destacaría que es como súper clave para invitar es la universidad es la academia pero ir más allá de lo tradicional ir más allá de invitar carreras de ramo de agricultura y empezar a invitar carreras de ramo de programación ingeniería de software ingeniería eléctrica entre otros porque al final estos profesionales no saben qué pasa en el sector agrícola y por eso suelen desarrollar soluciones o innovación para problemas que son de ellos por ejemplo problemas de movilidad urbana problemas de financiamiento de crédito o sea las soluciones aplicaciones todo lo que vemos hoy que se desarrolla con mucho más facilidad en la zona urbana al final es porque un tipo tuvo una idea y tiene en su conocimiento la capacidad de crear un programa una aplicación que va a solucionar este problema pero lo hace desde el punto de vista de su cotidiano entonces difícilmente va a saber que por ejemplo una plaga es un problema y puede ahorrar 30, 40%, 50% de insecticida porque no sabe cómo maneja la biología no es ni siquiera su obligación saberlo pero yo creo que el hecho de tener esta capacidad de integrar áreas de conocimiento hoy para el desarrollo de la agricultura digital es fundamental entonces y abrir un poco esta caja de solución para más allá de temas de biología agricultura y zootecnia veterinaria y empezar a llamar gente que maneja la parte de hecho de programación digital y traerlos para discutir soluciones perfecto muchísimas gracias yo elcio yo elcio perdón y vamos con Bernardo y Eduardo bueno en realidad nosotros creemos que aliados en este en este tema de la digitalización debería estar obviamente las políticas públicas desde el ministerio de ganadería de acá de Uruguay que de hecho cada tanto hay proyectos que están de alguna manera vinculados con los procesos de digitalización nosotros como cooperativa estamos federados a una este una federación por valga la redundancia que nuclea varias cooperativas de Uruguay cooperativas agropecuarias y bueno y desde esa federación también se hacen esfuerzos de conectar con proyectos con alianzas que potencien la digitalización también trabajamos en forma muy estrecha con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria que es un instituto paraestatal que tiene que ver con todo el desarrollo de la investigación en el agro y ellos también de alguna manera en algunas cosas ya están apuntando a los procesos digitales y estamos tratando por lo menos como cooperativa de estar atentos a todo lo que va pasando ahí y también existe acá en Uruguay una agencia nacional de desarrollo AMDE que también tiene promociones de las políticas públicas de lo que tiene que ver con desarrollo de proyectos de innovación tecnología etcétera que bueno si bien no están capaz que lo bueno sería que hubiera algo más focalizado al desarrollo del agro un poco lo que decía anteriormente Juelcio de invitar a la academia no agro o sea no vinculada específicamente al sector sino a la todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnología ingeniería software sistema para que empiecen a pensar soluciones para este sector específico perfecto muchísimas gracias a cada uno de los de los panelistas por sus respuestas por las puntualizaciones y los énfasis creo que ha sido un panel una mesa que nos ha compartido o que ha cumplido el objetivo que se había previsto que era presentar un balance sabemos que estamos en un camino todavía transitable no hemos llegado estamos en algunos casos iniciando dando pasos y este balance nos muestra pues algunos de estos vacíos o estos obstáculos que seguimos enfrentando pero sobre todo también esta mirada que desde la creatividad humana desde la creatividad de las organizaciones van dando respuesta y se van generando alternativas el balance siempre nos va a dejar muchas preguntas muchos cuestionamientos pero también muchas luces a partir de las experiencias compartidas quisiera resaltar tres temas que fueron comunes en cada una de las experiencias por un lado la visión integral de la ruralidad no es solamente la visión de la actividad agrícola o de la actividad pecuaria sino de los territorios rurales con necesidades específicas de desarrollo y sostenibilidad y cómo la tecnología la digitalización la innovación se genera para resolver esos problemas me gusta mucho lo que mencionaba yo no son soluciones pensados para los problemas del desarrollador sino el desarrollador pensando y viendo el problema que se genera dentro de un determinado contexto con una visión integral con una visión que reconozca que además estamos mejorando condiciones de vida e integración e inclusión social para los habitantes del mundo rural otro elemento interesante es que esto como es integral no lo hacemos solos y es muy muy relevante este diálogo político que pueda haber alrededor de diseño de estrategias de políticas específicas para la inclusión digital ya no solamente para propiciar la digitalización sino para que esta digitalización se democratice se generen mecanismos de adopción un poco más acelerada y sobre todo acceso a lo básico que va a ser los temas de conectividad y acceso a equipamientos y capacidades ahí tenemos muchísimo por transitar todavía y con muchos avances también por parte de quienes nos han compartido sus experiencias y un último punto el valor que tiene la agencia social la agencia de quienes son parte o actores principales de este proceso sean agricultores familiares individuales familiares asociados cooperativos como los gestores de sus procesos de inclusión digital también podemos tener los aplicativos podemos tener la tecnología podemos tener incluso los equipamientos pero si no hay una apropiación y una confianza en la incorporación tampoco tenemos los resultados que estamos esperando en ese sentido creo que ha sido muy rico este panel ha sido también creo que nos abre un abre bocas diría yo porque no es concluyente sino más bien es como motivante para seguir explorando alternativas alianzas y posibilidades de trabajo en esta área de la inclusión digital para el sector de la agricultura familiar para el cierre de esta segunda mesa en nuestra feria digital quisiera agradecer a las 764 personas que han sido parte de la primera jornada de la feria sea a través de las plataformas de youtube twitter y otras de FAO y a las 352 personas que se inscribieron en la plataforma y que han visitado los distintos stands de experiencias capacitaciones y otros recursos disponibles recordemos que esta feria se da en el marco de la iniciativa mil aldeas digitales que ha hecho todo un esfuerzo por acompañar los procesos de desarrollo de los países y ponerlas al servicio ponerlas en común y ponerlas en valor para quienes estamos también como empezando o desarrollando nuevos procesos y los y las invitamos para seguir visitando la feria y que se sumen a cada una de las siguientes actividades los webinars que tenemos programados para el día de mañana jueves porque seguiremos compartiendo información experiencias y ampliando esta red de actores que está comprometiéndose cada vez más por el desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos desde la FAO les agradecemos por aceptar nuestra invitación a ser parte de este proceso y los y las invitamos también a los panelistas a continuar en las siguientes actividades y sobre todo a continuar en ese trabajo tan maravilloso que están haciendo y compartiéndolo con los demás muchísimas gracias una buena tarde con todos y todas gracias